Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sábado de Colaboraciones con Pasión por Nails. Hoy va a ser un video un poco más elaborado, va a ser con técnica navaja. Es algo realmente muy sencillo. Cuando inicié haciendo el video no sabía realmente qué iba a hacer, entonces poco a poco fue fluyendo como quería hacer los cortes y ya lo que ustedes deben de hacer, simplemente dejarse llevar y ustedes van a ir encontrando nuevas formas para encontrar la manera más fácil, y el corte más lindo, lo que ustedes crean que se vea bonito, ¿verdad? Entonces, pues no quiero pasar mal a todo el video hablando, solamente quiero dejarles en la caja de descripciones los links de los canales de las otras chicas para que ustedes pasen ahí a visitar su canal, le den su like, su suscripción y si alguien está interesado en entrar a este grupo, pues pueden buscar el link de Pasión por Nails y ella los va a poder ayudar. Gracias por darle play al video, nos vemos en el siguiente video. Si eres nueva no olvides suscribirte si te gustó el contenido del canal y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!